Hay mucho trabajo por hacer. Primero, ayudar a Israel. Necesitamos reanudar el proceso de asignaciones para financiar los aspectos clave de nuestro gobierno y en particular el ejército. Y volver a trabajar en nuestro comité y reanudar la labor de supervisión del Congreso. Eso es muy importante. Tenemos que trabajar por el pueblo estadounidense. Hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Tenemos que hacer lo que les prometimos cuando nos eligieron. Y francamente, no podemos hacerlo sin la cámara. Y a la vez es cierto que necesitamos un presidente. ¿Conocen segunda de Timoteo 4, versículo 7? Pedro le da consejos al joven Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y mantenido la fe. Me encanta ese versículo. Porque nos exhorta a actuar. Por su mensaje. Los estadounidenses no son tímidos sino valientes. Y las palabras pelear, terminar y mantener coinciden con el espíritu estadounidense. El pueblo quiere que su gobierno luche por ellos. Quiere que terminemos nuestro trabajo. Y quieren que seamos fieles a los principios y los valores que nos convirtieron en la nación más grande de la historia. La nación que vio nacer a los hermanos Wright y a Neil Armstrong. No olvidemos eso. Es la actitud que debemos adoptar. La forma más rápida de lograr todo esto es elegir a un presidente. Y espero que hoy podamos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!